Con mentiras y promesas 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 Arrojada por tu engaño a otro puerto lleno Como necesite el alma, viento y calma volaré Volaré con más cuidado, volaré con precaución Porque no quiero caer nunca en otro pentarrón Pentarrón, me arrastras a tu antojo, pentarrón Compasión, no le tienes a mi pobre corazón Pentarrón, me arrastras a tu antojo, pentarrón Compasión, no le tienes a mi pobre corazón Cuánto, cuánto, ventarrón Pentarrón Compasión, no le tienes a mi pobre corazón Gracias.